a decir verdad no tengo ni la más mínima idea de por dónde comenzar a hacer este vídeo y no no es un chiste dado el contexto de que trata esta película sino que en realidad quizás la tenga que ver un par de veces más bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando la película tenet de christopher nolan antes de continuar como siempre recordate que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta película una vez que esté disponible en cines o donde vivas o cuando tengas realmente acceso a poder verla de cualquier manera ok dicho esto yo ya tuve la oportunidad finalmente de ver esta película y en realidad tenía muchas ganas de verla porque christopher nolan al final de cuentas es el creador de mi película favorita de todos los tiempos que es interestelar así que en realidad si sacaba nuevo material tenía muchas ganas de verla y finalmente lo logré hacer durante la semana y debo decir que a grandes rasgos sí es una buena película si me gustó pero no sería capaz para nada de decir que con sólo una vez que la vi logré entenderla y es por esto que es necesario yo creo no sólo correr a youtube que fue algo que hice para ver vídeos científicos o reseñas o resumen al red al respecto principalmente vídeos de divulgadores científicos para ver un poco qué tanto de lo que me plantea esta cinta es real y que no sino que en realidad si se requiere verde un por una segunda vez y puede ser esto un fallo de esta cinta pero bueno no nos enrollamos más y de qué trata básicamente tenet por si no lo sabes aunque lo dudo pero han de todas maneras una breve reseña vamos a tener al protagonista que es en este caso es john david washington que por lo demás no tiene nombre así que durante este vídeo simplemente va a ser el prota ok entonces tenemos a el prota que es este mercenario no es como bueno un tipo que sabe manejar armas y que está metido ahí como en en ciertas misiones que involucren armas y involucren en matar gente a grandes rasgos es por eso que como señalo creo que debo verla de nuevo no recuerdo si era parte de alguna organización gubernamental o de seguridad pero es un tipo al menos que tiene entrenamiento y es que mediante estas misiones que va a tener que ir realizando en algún punto se va a topar con unas simplemente una palabra que es tener que al final de cuentas lo va a llevar a investigar al respecto y conseguir descubrir que otra facción bastante secreta de organizaciones de poder ha descubierto que existen ciertos elementos que están invertidos invertidos como básicamente tienen invertida la ley la segunda ley de la termodinámica que es la de entropía es decir que en vez de pasar de un estado de menor probabilidad a uno de mayor probabilidad que es como se tiende a comportar el mundo natural estos objetos están invertidos es decir pasan de un estado más uniforme a uno más particular y durante la película se trata a esta inversión de la segunda ley de la termodinámica como una inversión de el tiempo y resumido esto en los en las palabras o en lo que nos está presentando esta cinta es más bien que estos objetos se comportan de la misma manera que nosotros pero hacia atrás en el tiempo y vamos a tener varias escenas de demostraciones al respecto con explicaciones que son bastante simples en principio que no es más que por ejemplo que al momento de tomar un arma invertida y dispararla en realidad lo que está haciendo no es disparar la bala sino que es tomar una bala que ya estaba en la pared y hacerla retroceder hacia la pistola o tomar un objeto y posando la mano encima de él hacer el gesto como si se tuviese caído y en realidad el objeto en vez de caerse lo que hace es de estando la mesa retroceder a tu mano a grandes rasgos esto es inversión de los objetos y también vamos a ver evidentemente durante la cinta que no sólo los objetos invierten sino también las personas y hacer esta suerte de poder viajar en el tiempo de manera invertida ok que entonces como señalaba este el prota va a toparse con toda esta realidad y a lo largo de la película también va a ir topándose con cuál es realmente la gran conspiración al respecto o por qué está pasando esto y no es más que que existe una suerte de guerra o de hecho la mencionas como una guerra fría o una tercera guerra mundial pero que no se realiza a lo largo de usar en un país en un continente sino que se realiza a lo largo del tiempo y es básicamente gente del futuro que quiere ver el mundo arder pero en el pasado destruyéndolo de esta manera puesto que han enviado a lo largo del tiempo a lo largo de los días y de los meses y los años etcétera nueve instrumentos que un anclándolos o uniéndolos todos estos le hace que toda la entropía de nuestro mundo actual se revierta por así decirlo y ambas realidades por así decirlo choquen y colapsen y bueno nos morimos todos y eso es a grandes rasgos la trama principal de esta película que es al prota tratando de evitar que estos nueve elementos al final de cuentas logren unirse y logren ser activados para evitar de esta manera el fin del mundo puntos positivos de la película oh my god como está grabada tiene escenas muy muy buenas sobre todo de las escenas de acción en cuanto a personas que van correctamente en su línea de tiempo y las personas invertidas están muy bien grabadas hay un par de escenas que en realidad destacan muchísimo que es por ejemplo la escena que tienen en el aeropuerto con este avión estallando y que en un principio la vamos a ver de manera correcta secuencial y después en algún instante la vamos a ver invertida y es una muy buena forma de explicarnos cómo y representarnos en la película cómo se ve el mundo de manera invertida o la misma escena que tiene en la carretera que si han visto los trailers al respecto saben cuál escena es en donde vamos a tener vehículos que van simplemente en sentido contrario y aún así se realizan persecuciones disparos etcétera que están bastante bien logrados y como señalado muy bien grabados y al final el final tiene no sólo ya una persecución o un par de disparos tenemos prácticamente dos mini ejércitos combatiendo mientras unos van en el sentido correcto y otros van invertidos que es una muy buena escena sobre todo hay una escena que es maravillosa con un edificio que lo vamos a ver desde las dos perspectivas cómo se destruye y cómo se reconstruye en las dos realidades o en las dos direcciones del tiempo básicamente y por otro lado que la película si bien te plantea varios conceptos científicos el gran plus que tiene esta película no es que estén correctamente utilizados que de lo plano pensaba de plano no es así no lo que te explica de ciencia la película en realidad no es aplicable en la vida real y no tiene mucho sentido pero si te lleva a un poco investigar curiosear y un poco esto de cuestionarte de qué es la segunda ley de la termodinámica que es la flecha del tiempo es realmente posible invertirle y si se invirtiera podríamos ver cosas como las que ocurren en la película al menos te abre está este abanico de posibilidades para indagar estudiar un poco aprender algo nuevo que es un gran plus de la misma pero de que de por sí no esté en saque a lo que voy es que en sí es una película más de ciencia ficción que de ciencia como si lo era por ejemplo interestela que es una película mucho más de ciencia con tintes de ficción que al final de cuentas un poco embellecen en la historia aquí es básicamente una historia de ciencia ficción que utiliza un par de conceptos de ciencia para respaldarse o intentar respaldarse pero que no son aplicables en la realidad puntos quizás negativos de esta cinta es que es lo que señalaba al principio en medio en broma y medio en serio que es que es muy probable que sea una película que debas ver más de una vez yo apenas tenga tiempo y no se me tope con otra cinta o otra serie que esté viendo para traer al canal es muy probable que la vuelva a ver puesto que es una película que me gustó que está entretenida que tiene un buen ritmo pero sobre todo por ejemplo la escena final con esta batalla campal entre estos dos mil ejércitos que señalaba se me hizo muy enredada de de apreciarla y de disfrutarla básicamente porque porque estaba constantemente tratando de entender si es que estaba bien grabada o bien planteado esto de que algunos fuesen hacia adelante y otros hacia atrás en el tiempo que tuviesen invertido entonces me preocupaba más de ver si es que el que iba con la con la marca roja en el brazo era un invertido no era un es uno que iba bien en la dirección del tiempo si es que estaba bien y era coherente con el que pasaba de azul entonces me preocupaba más de esos detalles un tanto absurdo más que de haber disfrutado la cinta y también la historia en sí se vuelve a momentos bastante compleja que evidentemente se disfruta mucho más en una segunda vista o incluso una tercera no es para como ya señalado no es para nada una película aburrida así que puedo verla fácilmente tres cuatro veces como ya lo he hecho con interés telar porque en sí es una película que me gustó bastante así que esa es mi opinión respecto a tener para ver la espera me valió la pena la espera de todo este tiempo para poder verla si totalmente es una película que recomiendo que vale la pena que está entretenida está buena y sí o sí hay que verla por dos o tres veces así que eso es un poco su único punto negativo y es por esto que en el gatómetro en esta ocasión le vamos a dar a tener los cuatro gatitos que están bien merecidos en esta ocasión déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste y si es así qué tal te pareció y si al igual que yo después corriste a youtube o alguna otra plataforma a ver vídeos que te resumieran el típico de el final explicado de tenet o en mi caso que fue ir a ver vídeos científicos del IFT o de Javier Santaolalla por ejemplo así que comenta abajo en los comentarios si esta fue tu fue tu caso o en realidad con haberla visto una vez fue suficiente en el recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas al canal y me ayudes a seguir creciendo de este vídeo agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo adiós que nos vemos en el próximo capítulo adiós